Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alberto Bayona. Yo soy el gerente de Nasubinsa. Nasubinsa es una empresa pública que depende del gobierno de Navarra y que, bueno, entre sus varios objetivos o en sus varios objetivos, bueno, tiene unas líneas de actividad muy definidas, como es la realización y desarrollo de las políticas de vivienda del gobierno de Navarra, desarrollo económico a través de polígonos industriales, de generación de suelo y demás, también en función de los criterios y directrices del gobierno de Navarra, y lo que es el observatorio y ordenación y planificación territorial a nivel urbanística en el ámbito de nuestra comunidad foral. Bueno, mi ponencia se va a referir a lo que es la sostenibilidad y la eficiencia energética bajo el parámetro de las construcciones en madera como medio sostenible que Nasubinsa ya está desarrollando y va a desarrollar en los próximos años. En este sentido, bueno, vamos a exponer o vamos a presentar lo que es el Navarra Social Housing, que es un plan de vivienda en alquiler que el gobierno de Navarra, a través de Nasubinsa, quiere implantar en Navarra para atender la acuciante demanda de vivienda en alquiler que existe en nuestra comunidad. Nosotros, en el censo de demandantes de vivienda, tenemos más de 11.000 solicitantes que necesitan vivienda en alquiler, que no tienen acceso a vivienda en propiedad, ni a vivienda en alquiler con los ratios y con los precios que actualmente existen. Y eso, bueno, pues lo que ha implicado es que el gobierno de Navarra haya diseñado y realizado un cambio en el paradigma de la política de la vivienda, apostando por fortalecer y por poner a disposición de los ciudadanos la vivienda en alquiler, lógicamente como una nueva forma de acceso a la vivienda. Y, bueno, y por tanto el poder atender a esta demanda que existe. No quería, el gobierno no quería Nasubinsa, lógicamente que esta atención a la demanda en alquiler se hiciera pues con la construcción estandarizada y habitual existente en nuestra comunidad o en nuestro país, ¿no? Y en este caso se quería que este plan de vivienda en alquiler sirviera para potenciar la sostenibilidad en la construcción, ¿no? A través de materiales como puede llegar a ser la madera, potenciar también la industrialización en el sistema constructivo y la madera como material es uno de estos materiales que potencia que puede ayudar a que esto se dé y, por supuesto, luchar contra la pobreza energética que tenemos testada en nuestra comunidad realizando edificios de consumo casi nulos y en este caso en concreto además y dentro de todo nuestro plan todos los edificios serán certificados bajo el estándar Passive House. El uso de la madera dentro de nuestros edificios no solamente habla de sostenibilidad y no solamente habla de industrialización sino que ayuda y va en la línea de reducir los consumos energéticos y de ayudar a que los consumos energéticos dentro de nuestros edificios sean mínimos, sean prácticamente nulos y a poder, bueno, ser un material efectivo frente a los puentes térmicos y otro tipo de patologías que pueden llegar a darse en la construcción y sobre todo en la construcción con otro tipo de utilización de otro tipo de materiales. No podemos olvidarnos que en nuestra comunidad en Navarra el 60% prácticamente de nuestra superficie es masa forestal y por tanto desde el Gobierno de Navarra y desde la SUINSA queremos que nuestro plan sirva para potenciar y para desarrollar esa explotación forestal que tenemos y que realmente sea un medio más o un material más de trabajo que pueda ayudar a la construcción del parque no solamente público sino también privado de edificios y residenciales y de todo tipo de construcciones. Creo que no merece la pena hablar de los beneficios medioambientales, por supuesto, de la mejora del comportamiento energético y de que el ensamblamiento de este tipo de materiales y de paneles en este tipo de materiales puede ayudar a la reducción de los plazos en la construcción y por tanto a una mayor eficiencia económica dentro de las promociones, bien sean inmobiliarias o de otro tipo de edificios. Pero por tanto desde Navarra quiere apostarse firmemente por el uso de la madera como elemento importantísimo dentro de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, de los plazos en la construcción y como un uso responsable de la superficie forestal con la que cuenta nuestra comunidad. Aquí siempre ponemos o siempre hablamos un poco del mismo ámbito, es decir, nos hemos dado cuenta con el paso de los años que teniendo el recurso dentro de Navarra y no siendo capaces de poder explotarlo y desarrollarlo Bueno, pues se encontraba esa frase cíclica de que si no hay demanda no se va a poder desarrollar la industria de la madera de nuestra comunidad, pero también es cierto que no podremos generar una demanda si previamente no hay esa industria maderera es decir, si realmente no tenemos esa industria de explotación, de los bosques, de la cadena de valor, de las industrias, de las empresas que pueden hacer factible el dar un suministro rápido de este tipo de material adaptado a la construcción bueno, pues es la pescadilla que se muerde a la cola y que tenemos que ser capaces de impulsarlo para que el resto del sector de la construcción aquí en nuestra comunidad vea que es perfectamente sostenible que es perfectamente viable económicamente y puedan aprovecharse de las muchas ventajas que presenta este material frente al resto de los materiales más conocidos que tenemos en nuestra comunidad por tanto, desde el gobierno de Navarra, desde la Subinsa, un impulso absoluto a la industria de la madera potenciar la madera no solamente como material de construcción, sino como incluso fuente de energía todo el plan, todo el Navarra Social Housing, todo el plan de vivienda, de alquileres del que estamos presentando ahora mismo la fuente de energía va a ser la biomasa, la astilla en este caso y por tanto, para eso también ha sido necesario habilitar un ámbito, una nave en concreto para el acopio de la astilla, la manipulación y el suministro no solamente para los edificios que van a formar parte de este plan de vivienda en alquiler sino para cualquier tipo de edificio de iniciativa privada que necesite esta fuente de energía Inicialmente, cuando nace el plan de vivienda en alquiler, había 7.000 solicitantes Actualmente tenemos ya 11.000 familias que necesitan vivienda en alquiler En un inicio supondría la construcción de 524 viviendas que ahora estamos trabajando y luego lo explicaré para llegar a 800 viviendas Una gran parte de estas viviendas van a ser construidas en madera y todas ellas serán certificadas bajo el estándar Passive House La inversión para esas 524 viviendas hablaba de 80 millones de euros que lógicamente subirá proporcionalmente con el incremento de la previsión en la que estamos ahora mismo trabajando para poder llegar a esas 800 viviendas Y este proyecto cuenta con una financiación de un 50% por parte del Banco Europeo de Inversiones Como he comentado, todos los edificios eran edificios de consumo casi nulo construcción en madera y fuente de energía biomasa La fase 1 y fase 2 de nuestro plan contienen las promociones que aparecen ahí reflejadas en el cuadro resumen y de esas promociones inicialmente se marcaron 3 de ellas que serían las que se harían en madera pero sin embargo como consecuencia de las licitaciones y de los requerimientos que en la subin se ha ido implicando e implantando en esas licitaciones lo cierto es que hemos conseguido aumentar el número de edificios que serán realizados con madera fundamentalmente luego veremos una presentación, unas infografías con panel CLT y con maderas de viga laminada 32 apartamentos tutelados en Azpilagaña esto es una promoción que se va a comenzar en los próximos meses en el centro de Pamplona se quería una parcela un solar que estuviera integrado dentro del núcleo residencial de Pamplona y no en la periferia y este edificio en concreto como luego comentaré es un edificio que va a tener un interés especial porque no solamente se va a construir en madera y bajo la metodología BIM certificado bajo el standard Passive House sino que además va a ser un edificio que va a tener dos plantas bajas y nueve alturas por tanto edificio referencia en altura construido con panel CLT 39 viviendas en Entremutilbas en la parcela P27 también en la comarca de Pamplona 8 viviendas en Vera una localidad situada en el norte de Navarra 4 viviendas en Garralda y esta es una de las que incorporamos y cambiamos un sistema constructivo para poder hacerlo en madera y 44 viviendas en Ripagaña en la parcela BF 1.1 cuyo proyecto de ejecución estará terminado dentro de un mes y por tanto confiamos que en el primer trimestre de 2021 podamos comenzar ya su construcción por tanto bueno ahí están un poco las fechas algunas de ellas han sufrido una variación en el tiempo como consecuencia de las licitaciones o de requerimientos a nivel de ayuntamientos como consecuencia del proyecto de ejecución pero la realidad es que de esa fase 2 y que formaban parte los proyectos que se ven en la pantalla pues vamos a ser capaces de incluir 5 de esas promociones con construcción en madera y construcción sostenible y energéticamente eficiente la idea es presentar un poco estos proyectos con algún tipo de infografía y un poco las dificultades que creemos que pueden conllevar tenemos 32 apartamentos los que hemos comentado en tutelados en Azpilagaña repito es un proyecto que estará terminado y licitado en el último trimestre de este año 2020 para su construcción este es un proyecto especialmente ambicioso porque surge como consecuencia de unas sinergias entre el suelo la construcción y un proyecto europeo que tenemos para la energía fotovoltaica en la cubierta del edificio el suelo es propiedad del ayuntamiento de Pamplona que va a realizar ya en veres fechas un derecho de superficie en favor del gobierno de Navarra y la subinza en nombre del gobierno de Navarra va a construir estos 32 apartamentos como consecuencia de un desnivel que presentan las dos calles a las que se orienta el edificio tiene dos plantas bajas como si dijéramos y esas plantas bajas van a estar destinadas a servicios sociales para el barrio en el cual va a formar parte este edificio el edificio va a ser íntegramente hecho tanto en fachada como en estructura por panel CLT y la idea es como ya se intuye en la infografía e incluso en la infografía del interior y del exterior del edificio el objetivo es que la madera no solamente forme parte de su construcción y ayude a la industrialización y a la ejecución en un plazo más reducido por parte del edificio sino que sea un elemento presente tanto en las viviendas como en el exterior del edificio entonces en la infografía del interior del edificio ya se puede ver un poco ese techo visto que intentará aportar esa calidez junto con el suelo por supuesto de madera y en la parte exterior bueno pues se aprecian esas partes que se intentarán dejar con el uso del panel CLT y con su adecuado tratamiento pues para un correcto mantenimiento del edificio en el plano de situación podemos observar que quedan integrados dentro de esa trama urbana ya consolidada de un barrio que ya tiene pues 40 años de existencia y bueno esto nos parecía importante para acercar el uso de este tipo de material y hacer visible la viabilidad de la construcción con este material con el que no estamos tan acostumbrados dentro del sector de la construcción en Navarra esta era un poco la sección que comentábamos con los dos sótanos las dos plantas bajas en función de la fachada a la que dan y por tanto a la zona que es accesible y luego estarían las nueve plantas y el ático en este caso el ático no está previsto que se desarrolle por un tema de evacuación de incendios y un tema de cumplimiento normativa pero sí que estarán las nueve plantas sobre las dos plantas bajas que también serán realizadas en madera bueno el programa tampoco entiendo que es objeto de esta ponencia pero bueno es el que hemos comentado con unos sótanos destinados a instalaciones y demás y las dos plantas bajas con un centro comunitario de barrio y una jubiloteca en la planta primera tendríamos los servicios comunitarios que darán servicio y valga la redundancia a los apartamentos tutelados que van a estar en las nueve plantas superiores y ahí es donde encajarían esos 32 apartamentos de los que hemos hablado estas son las plantas tipo que hemos dicho con los servicios de barrio y demás no me voy a perder un poco en explicar el funcionamiento porque ya bueno pues llegará el momento de poder hacer una mayor explicación pero sí que es importante un poco el esquema básico sobre todo de las plantas tipo de edificación las plantas tipo de edificación han tenido que ser dimensionadas y lógicamente diseñadas para que las fachadas que son estructurales y que se hacen en panel CLT y las divisiones entre las viviendas bueno pues puedan acometer y puedan dar viabilidad a este proyecto bueno de vivienda en altura con uso de estructura y de fachada en panel CLT sí es importante remarcar y hacer ver que el núcleo principal de comunicación que es el núcleo donde están los ascensores los propios ascensores estamos valorando la opción de que puedan ser hechos en hormigón armado porque pudiera llegar a ser un elemento que nos ayude a rigidizar todo lo que es el tema de la estructura tanto de las losas como de los muros que van a ir en panel CLT de madera estamos terminando de hacer el cálculo para ver si también podemos conseguir que ese elemento rigidizador sea realizado con madera o si no tendríamos que utilizar ese elemento mixto de hormigón para poder darle de rigidez lógicamente el tema acústico es un problema es un tema que nos preocupa perdón y entonces estamos trabajando en él para dimensionar los forjados en ese panel CLT con el canto adecuado no solamente para el tema del comportamiento estructural sino también del comportamiento acústico más allá de que luego tengamos el aislamiento y la protección frente al ruido de impacto y las viviendas estas viviendas tienen la gran aportación más allá del material con el que van a ser construidas y demás de que se tratan de viviendas de un salón cocina y un baño con dos dormitorios pero uno de ellos va a contar con un sistema bueno flexible de modo que esas estancias en función de las personas que van a vivir allí puedan incorporar ese dormitorio al uso de estar de estar comedor o sin embargo en los momentos en los que ellos no necesiten porque va a ir un familiar porque van a ir los nietos de las personas que van a vivir allí por lo que fuera bueno pues que se pueda realmente corriendo unos paneles se puedan transformar en ese segundo dormitorio que daría una mayor versatilidad a la promoción el siguiente de los proyectos que queríamos presentar es el de 39 viviendas VPO en Entre Mutilbas Entre Mutilbas es un municipio propio pero que está en la comarca de Pamplona este es un proyecto que ahora mismo tenemos en licitación y que prácticamente estamos adjudicando con lo cual su construcción comenzará prácticamente en un mes 15-20 días un mes es un proyecto muy atractivo porque aquí se ha querido tiene una estructura mixta que luego comentaremos con la utilización de estructura metálica estructura también en madera panel CLT vigas de madera laminada pero aquí ya no solamente la estructura en sí con los vuelos que se pueden ver en la fachada sino incluso con el material utilizado en los tratamientos de fachada se ha caído en un punto más allá y entonces es la estructura e incluso el cerramiento el que tiene ese lenguaje en madera por tanto la madera va a estar presente tanto en el interior como en el exterior y no solamente a nivel de estructura y fachada sino como acabado de la propia estructura este sería el alzado que daría a la plaza que se genera en la zona más orientada a sur donde las propias vigas de canto y las vigas en vuelo son las que dotan al edificio de ese carácter amable con el uso de la madera un edificio mucho más noble y transparente y donde el propio uso de la madera nos ayuda en la eficiencia energética de minimizar los puentes térmicos que se habrían generado si esos mismos vuelos hubieran sido en otro tipo de material con una conductividad mucho mayor como he comentado anteriormente una estructura mixta metálica y de madera con pilares metálicos con vigas de madera laminada forjados con panel CLT aquí sí que efectivamente las pantallas de los ascensores se construirán con hormigón armado y muy importante esa fachada ventilada en la parte más en la parte que da más hacia el norte en madera de pino rojo termotratada con un acabado gris oscuro que creemos va a terminar de dar un lenguaje mucho más amable con el entorno en el que se implanta el edificio y consideramos que vuelve a hablar y a potenciar de lo que supone el uso de la madera repito no solamente como un elemento estructural o un elemento que luego queda oculto por los forros y acabados exteriores sino donde incluso esa madera quiere adquirir especial protagonismo como elemento de cerramiento esta es una nueva vista es un edificio que tiene forma de L bueno pues con esa fachada un poco que es cambiante mucho más abierta en la orientación sur-suroeste y más cerrada lógicamente a norte donde esa fachada ventilada de madera protege el edificio de las inclemencias que tenemos aquí en Pamplona con un clima severo fundamentalmente en invierno tenemos otro proyecto más pequeño pero no por ello menos importante que sería el de la construcción de ocho viviendas en Vera bueno este es un edificio que consta de planta baja y dos plantas elevadas y donde también bueno aquí cambiamos de escala dejamos la escala de una capital en este caso como puede ser Pamplona y nos vamos pues prácticamente a un municipio como es Vera con una población mucho más modesta con una arquitectura mucho más arraigada y mucho más próxima seguramente a la madera y donde este proyecto que también fue objeto de adjudicación a través de una licitación intenta bueno pues mostrar y potenciar el uso de la madera pero dentro de un edificio colectivo de viviendas en una escala ajustada a lo que es una población en el norte de Navarra entonces frente a los caseríos y frente a este tipo de arquitectura mucho más conocida y mucho más arraigada en nuestra comunidad bueno pues queríamos que ese uso de la madera ese uso intensivo tanto interior y exterior estructura y cerramiento no se quedará limitado solamente a lo que es el pantón en su comarca sino que sea que suponga otras formas de construcción más allá de los propios caseríos que existían en estas zonas aquí hablamos de un lenguaje similar es decir con unos muros en panel CLT con unos forjados también en CLT con su dimensionamiento adecuado a las luces de estructura y en este caso el cerramiento sí que queda oculto hacia el exterior porque tendrá un SAT con 15 centímetros de aislamiento de modo que garanticemos bueno pues la certificación de este edificio como edificio de consumo casímulo y lógicamente como edificio que cumple el estándar basic house bueno un esquema tridimensional en 3D de lo que supondría aquí hay una mezcla lógicamente de la utilización de la madera como elemento sostenible donde a los muros de carga de las plantas baja primera y segunda se añade la estructura a nivel de ligas laminadas de pilares de madera y demás para poder hacer viable la formación de las pendientes en la cubierta y conseguir el objetivo de que todo el edificio y el lenguaje estructural de todo el edificio se realice a través de estos paneles de CLT y esto sería en principio todo lo que tendríamos que hablar de estas tres promociones las que están todavía materializando y no disponemos de imágenes efectivamente para ellos pero sí del lenguaje y del mensaje que queremos mandar desde Nasubins y desde el Gobierno de Navarra sería el hecho de que ese interés que ha despertado y ese objetivo que tiene el Gobierno de Navarra por desarrollar la industria maderera en nuestra comunidad ha hecho que se cambiara el sistema constructivo y ahora mismo se están modificando los proyectos para ello tanto en la promoción de cuatro viviendas en Garralda también un edificio que se va a hacer en el norte de Navarra en un pueblo del norte de Navarra y sobre todo 44 viviendas en Ripagaina en un barrio de Pamplona donde aquí también el objetivo es el uso intensivo tanto en estructura como en fachada de lo que es el panel CLT en concreto con todas las posibilidades que eso nos aporta a nivel de eficiencia energética y de sostenibilidad colaborando a la construcción y a la certificación del edificio bajo el estándar Passive House y más allá de todo esto y es otro de los puntos y objetivos en los que el Gobierno de Navarra está trabajando a través de Nasubinsa estaríamos ya trabajando en esa tercera fase del plan de vivienda en alquiler que supondrá la nueva construcción de 300 viviendas donde la financiación va a cambiar es decir activar una colaboración público-privada donde Nasubinsa aportará el suelo en derecho de superficie y ahora en septiembre se va a licitar esa concesión de ese derecho de superficie para inversores privados que lo que harían es asumir la construcción y la inversión del edificio de modo que durante 30 años la explotación de esas viviendas en alquiler sean realizadas por la empresa pública por Nasubinsa y a los 30 años el edificio revierta a Nasubinsa el suelo y el vuelo revertirían a Nasubinsa para seguir explotando las viviendas en alquiler ¿qué singularidad va a tener esto desde el punto de vista de la sostenibilidad? que en la licitación que vamos a lanzar en septiembre se va a valorar positivamente y con puntuación aquellos inversores que construyan y que hagan sus edificios utilizando la madera no solamente a nivel de energía biomasa astilla sino con la utilización de los paneles de la madera en general bien a través de panel CDT bien a través de vigas de madera laminada es decir el uso de la madera va a tener una puntuación positiva y eso va a permitir que lógicamente ayude a que sean los adjudicatarios de la concesión de este derecho de superficie por tanto esas 300 viviendas es muy factible lógicamente que también sean realizadas a través de esta materia de este material sostenible como es la madera no solamente eso sino que el gobierno de Navarra y NACSUVISA va a estar implicada en estos dos próximos proyectos que voy a comentar está trabajando en dos edificios muy ambiciosos uno sería la construcción de la nueva facultad de medicina en la Universidad de Pública de Navarra y este es un proyecto que implicará que va a suponer una inversión de 30 millones de euros que el concurso ya ha sido realizado y que será íntegramente realizado también en madera por supuesto con metodología BIN con madera y edificio en este caso de energía positiva por otro lado estamos trabajando ahora en el diseño para la ejecución de lo que denominamos como el polo digital que es un poco el desarrollo de las políticas digitales que ya vienen de Europa y que quieren implantarse en una zona próxima a la Universidad Pública de Navarra donde se daría cabida a seis edificios que sumarían 40.000 metros cuadrados construidos y donde el objetivo obviamente también es que sean realizados íntegramente con madera con madera en estructura con madera en fachada e incluso en algunos casos con madera como elemento de cerramiento visto dentro de lo que sería este polo digital por tanto bueno en resumen creemos que Navarra debe apostar y así se marcan las directrices del gobierno de Navarra para que sean desarrolladas por las empresas públicas entre ellas por Nasubinsa nuestro Navarra Social Housing ha tenido más recorrido y por ello hemos podido enseñar muchas de las infografías de proyectos en los que ya estamos trabajando pero creemos que esto debe ser un poco el origen y el germen de lo que tiene que ser nuestra comunidad un desarrollo y una explotación de nuestra masa forestal que está por realizar o que está por realizar de una forma más eficiente y ese desarrollo forestal hará que nuestros edificios sean mucho más sostenibles con una huella de carbono mucho más baja con una eficiencia energética acompasada por el aislamiento que ya estamos dotando a nuestros edificios y bueno consideramos que es un poco la línea que deben de seguir nuestros edificios no solamente a nivel de iniciativa pública sino a todo tipo de iniciativas como elemento fundamental de desarrollo bueno muchas gracias espero que haya sido de interés agradecer por supuesto a la organización la posibilidad que nos ha dado de poder presentar nuestro plan de vivienda en alquiler y por supuesto nuestra directriz de utilización del uso de la madera como exposición forestal de nuestra comunidad y espero que haya sido de interés y que sea de apoyo muchas gracias